Disney también está en tu computadora Entra a DisneyLatino.com y cliquea en el link de Playhouse Disney Ahí podrás jugar, disfrutar de cuentos y canciones Mirar episodios de las series que más te gustan Hacer las películas de mini-cine Diviértete cantando con los imaginadores Ayudando a Oso, agente especial en sus misiones Y jugando en La Casa de Mickey Mouse Además, Coco y Fer te esperan con muchas sorpresas en La Nueva Casa de Playhouse ¿Jugamos? El canal para los más chicos también está en Internet ¿Vienes a jugar? Te esperamos en Playhouse Disney ¡Uy! ¿Qué podrá ser? ¡Ega especial! Porque a ti te espera algo muy especial Sí, en Playhouse Disney